SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias Saludos señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos si es ahora cuando se incorporan a este arranque de la segunda hora de ese amanece Arranque de este miércoles 12 de abril Lo que me he acordado de Luismi Pérez No, pero para bien, ¿eh? Luismi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, gente Claro, cuando un metrólogo, imagino que escucha algo como Me he estado acordando mucho de ti, piensa en lo peor Yo imagino que es el síndrome árbitro, ¿no? Que piensa que nos hemos acordado de tu familia, de todo el árbol genealógico De lo que a lo mejor se han acordado algunos hosteleros de algunos compañeros tuyos en alguna Semana Santa Pero no, 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 no iba por ahí, no iba por ahí Sino que como vi que disfrutabas muchísimo en la última sesión que tuvimos de detectives De la final mensual en la que, además, bueno, estuviste aquí actuando con cierto grado de eficacia Me he acordado mucho de ti porque en la primera hora tenemos una historia Esta del que fue de Amanda Sunset Que se está produciendo con ella un fenómeno extraño Porque, bueno, espera un momento que voy a saludar aquí a todos mis amigos y compañeros Adriana, Marta, Corcones Hola, hola ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, Roberto Pablo, bueno, Pablo, tú, el primero o el segundo? Si es que hubiera alguna alternativa, tú dices A o B Vale, que digo que se está produciendo un fenómeno extraño ¿Por qué? Ahora mismo no tenemos la solución como tal Pero, está en las redes sociales la solución Pero en plan IKEA Sí, está desordenada Hay un poquito por aquí que nos serviría Otro poquito por allá Está entre tres o cuatro intervenciones que no voy a decir Sí, son de YouTube, de Facebook, de Twitter Incluso alguna del correo electrónico Cogiendo una frase de aquí y de allá tal Montaríamos perfectamente la solución Y después se está produciendo el otro fenómeno Y es cuando llega una solución que supera con creces A la que habían previsto los guionistas Y que da mucha rabia porque dices ¿Y si la cambió? Porque es que es muy buena Uy, no puedes eso Ya sabes que luego a Giles y Marcos Te la hacían meter en un sobre Pero bueno, a ver Marcos como ya está jubilado Tampoco tiene ahora Ahora ya no tiene mando en plaza Aquí José Antonio Marcos Para impugnar absolutamente Que mando una vez, manda siempre, jefe Sí, es cierto Bueno, no, es que hay una historia aquí Mira, Juan Francisco Sánchez En Facebook dice Agarraron los machos, eh A ver Eran compañeros Estamos hablando de El comisario Tayez Que está leyendo un libro Sobre cómo mataron a Amanda Sánchez Todo esto ya lo sabemos, eh Y entonces cuando llega a la parte en la que se describe Cómo utilizaron un tinte de los zapatos de color rojo Para envenenarla Entonces cuando dice Tate, aquí pasa algo Se fija en quién lee eso Y él se siente en peligro Y entonces Juan Francisco dice Es que eran compañeros de universidad Y la historia Esta historia La usó El que escribe bajo el seudónimo Para un trabajo de final de curso de criminología Y el comisario Que era compañero de este Le copió la historia Y ahora sabe que puede ir a por él A leerla en el libro Y sabiendo quién es Aunque use un seudónimo Porque Era como se referían a él En la universidad En el instituto O en la cafetería De donde fuera ¿Qué os parece? Muy buena Increíble Pero Juan Francisco Tienes un número Para un número que menos ¿No? Un número con esto Un número Y un cum laude Pero tú entrega boletos Sin problema Eso es gratis Ya, ya, ya A Silvia se lo vas a decir Que lo hemos encontrado De la semana pasada Una reta y la de números Lo que pasa es que después Es más complicado Porque después cuando Le pedimos A una voz Totalmente ingenua Inocente Como la de Miquel Lejarza Total se va a quedar con el 13 Y siempre le dices Que manda que haya 27.000 números Bueno, venga Que vamos con el primer gravófono Que veo que Corco Les trae aquí Claro, él dice Venga, entrega esto Como si fueran platos De una boda Que es lo que trae ¿Por dónde empezamos? Pues es que ayer hubo Muchísimas idioteces, Roberto Vamos a empezar Se nota que ya terminó La Semana Santa Vamos a empezar Por la más gorda Que es la última moda Para tener un cuerpo A tu gusto No tu cerebro Eso va por otra vía Tu cuerpo Peligrosa moda A través de redes sociales De la que alertan Algunos expertos Y que tiene que ver Con aumentar Les confieso que yo Acabo aprendiendo Unas cosas Haciendo este programa Sí, un programa cultural Cuando haces un programa cultural Pues es lo que tiene Te entran Efectivamente Muchas novedades Efectivamente Joaquín Ahora vamos con eso Pero tú aprendes mucho En ya es mediodía Y alguna cosa Hay que decir Que te ha interesado Piyín Esto es del año pasado Hola Patricia Buenos días Buenos días a todos Ortega Cano Que se ha hecho Un injerto de pelo En las cejas Por favor Le pedís producción El teléfono Que yo me voy a hacer otro Ahí está Pero volviendo A lo de ayer La nueva moda Consiste en un truco infalible Para tener un pandero Más grande Un culo Un culo más grande Eso sí Hay que recurrir a la química Aumentar el tamaño De los glúteos Iñentándose Ah Consumiendo Sí Consumiendo Antistamínicos Pues yo soy alérgico Vamos Diagnosticado De toda la vida Que tomo Antistamínicos Cada día Bueno Me voy a No Y qué tal andamos Jefe Que no me he fijado nunca Me iba de culo Hombre claro De eso estamos hablando Una 40-42 Quiero decir Soy chiquitito Pero tampoco quiero decir Si utilizas una 42 De pantalón No puedo tener mucho culo Curvino eres ¿Eh Roberto? Curvy Curvy no eres No 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 eres Curvy No Kardashian yo creo que no No soy geosina Lo que pasa es que no Venga levántate No que me duele la rodilla No Porque dicen que el de la radio Se ha levantado como hay vídeo Para enseñar el culo No A lo mejor luego Nos hacemos virales Si fuera Ya pero por eso Me da corte Si fuera Boris Izaguirre Pues sí Porque ya tienes un recorrido Estamos en época de GM Jefe Piensa Ya pero que No pero si yo lo hubiera hecho Ya en crónicas marcianas Que mira que podía haber hecho Barbaridades allí Pero las hacía Boris Eh No 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 Que no noto el resultado Te digo que esto tiene truco Porque no hay que tomar antihistamínicos De los que a ti te recetan ahora Hay que irse a los de primera generación Acabáramos Ya decía yo Por lo visto Aquellos medicamentos Te ponían el culo Como la mestranza de Sevilla Ya Pero Vamos a ver Vamos por partes Programa científico Esto como es Basta con tomarlos Y ya te engordan las posaderas Mira como se ríen No 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 Lo peor es que el funcionamiento No es directo Es indirecto Fíjate tú Que tontería más grande Lo explica la alergóloga Inés Torrado El antihistamínico Es un antihistamínico Muy antiguo Lo que nosotros conocemos Como de primera generación Y entre otros efectos Pues hace aumentar el apetito O sea No es que se focalice En el aumento de los glúteos Sino que lo que produce Es un aumento de apetito Por lo cual Comemos más Y evidentemente Pues terminamos ganando más peso Por supuesto Vamos Que es fácil de entender Que el culo te engorda Porque te da hambre Ya Pero que no le dices Que yo Esto siempre Desde chiquitillo también Me ha provocado Cierta fascinación Lo de los medicamentos Sobre todo cuando Es antihistamínico Ahora con una Virtud tan precisa Como la de ir a engordar Las posaderas Esto te lo tienes Ayer estuvimos hablando Con Raquel Mascara Que del efecto placebo Esto al tomarte la pastilla Le tienes tú que dar Alguna indicación Esto pa'l culo Esto va directo a Claro Ya 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 Bueno Entonces que quieres Seguir Dos alternativas Te doy Gastronomía 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 Tenía el comodín De Georgina Rodríguez O sea que No, no Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Que me hubieras dicho Lo que me hubieras dicho Está Georgina Vamos con la influencer Como descubrimos Que se dice ahora Con C Influencer Ha contado en sus redes Cuál es su top 3 Su top 3 de comidas Y cuál es Y es Hay que decir que es la primera vez Que la escucho hablar Y me cae bien Georgina tiene muy claras Sus preferencias Mi top 3 sería Jamón ibérico Chorizo Lombo Ojo Yo personalmente He hecho de menos Esa chichón O el fuet Pero veo que podría haber Un entendimiento entre nosotros Sí, ¿no? Ahora solo falta que haga Un top 3 de casquería O plato de cuchara Juguidas con perdiz Favada Y callos con garbanzos En ese orden Que no te lo pedí a ti Ah, vale, vale Aquí uno Uno que se va a levantar Para enseñar el culo Yo lo escucho Raki Y lo digo Atento a esto Muchas veces pensamos En los famosos Así con ese Aura de glamour Oro Tapicería de cuero En el jet privado Pues fíjate Nada de eso Resulta que el avión De Georgina Y Cristiano Ronaldo Se parece más Al museo del jamón Que a otra cosa Tal es su amor Por estas delicias Que el avión En el que suele viajar La modelo Va equipado Con reservas de jamón Hay veces Que se ha terminado Y le digo Rebeca Tenemos más Dice Sí, sí No te preocupes Coge, saca Lo airea Lo prepara Todo bonito Apetecible Nos lo comemos Y disfrutamos Es el Air Jamón One ¿No? Qué pena que no tengamos Vamos a advertir hoy El Jamón El Jamón One Seguimos con comida En todos Mentira Han ido al bar favorito De Isabel Díaz Ayuso Y en el que estuvo cenando El otro ya con feijón ¿Cuántas veces han ido ahí A comer o a cenar? Que yo sepa Una Una Pero Ayuso es un habitual ¿No? Del local Sí Sí Ayuso vive en el barrio Y viene mucho por aquí Mucho Otra cosa no Pero la presidenta tiene Y además lo ha dicho muchas veces Tiene predilección por la hostelería Eso siempre ha estado clarísimo Eso es como mi suegra Que dice que cada tarde Se tiene que ir a tomar algo Para ayudar a la hostelería Ah mira Pues yo sigo el consejo de tu suegra También Lo que pasa es que tú no tienes 87 años Pero sí Pero cuando los tenga lo haré También muy bien Y yo lo aplaudo También perfecto Tiene sus razones Tiene sus razones Isabel Porque parece ser que tiene Buen saque la presidenta No te creas que va Y se cena en unos espárragos trigueros No, no La parte de entrante de la carta Ni la mira ¿Cuál es su plato favorito? Pues mira A ella le gustan mucho Los canelones de pollo de corral Le gusta La empanada La tortilla de zorza Con patata El picadillo de chorizo Y patata Está muy rica Le gusta también Digestión es fácil El pulpiño Nuestro pulpo El pulpo El pulpo muy rico Lo hacemos muy bueno El pulpo no falla A ver si se toma Tres o cuatro La fiesta Menuda digestión Es con la tortilla Esa de picadillo de chorizo Vaya tela Isabel Díaz Ayuso En vez de vaso de agua En la mesita Tiene que poner un extintor No, no Sí, sí Tiene una manguera de Almax Tiene un grifo de Almax Sí, sí Vaya estómago de hierro Compra de Almax En garrafas de cinco litros Madre mía Pero ahí no queda la cosa Hay más platos Que le gustan a Isa Preparando una sopita De marisco Muy rica ¿Habrá probado Esta sopa de marisco Isabel Díaz Ayuso? Seguramente que sí Uno de los platos favoritos Son los canelones ¿Qué llevan? Cuéntanos ¿Algún secreto? ¿Por qué le gustan tanto? Porque lleva pollito de corral Muy preparadito Muy guisadito Luego le hacemos el canelón Y muy importante Isa suele dejar también hueco Para el postre Le gusta mucho el arroz con leche Que le hago Y oye Ella ha entrado personalmente Y te ha dicho Me encanta el arroz con leche Que me hace Sí, hablamos con ellas Es una persona muy caprichana Habla con todo el mundo Va para reina La insaladita también De aguacate con tomate También le gusta mucho Se mete en cocina Se abre el frigorífico En lo que caiga Y hay una cortesía Que le hace el jefe de sala De este bar-restaurante Que también le gusta Para abrir boca Unos mejillones Que le hace el jefe también Con queso Que le gusta mucho también Qué barbaridad Tiene que dejar buena cuenta Cada vez que va Eso Esto que no te dejan pagar en efectivo Tiene que pagar con tarjeta Ya, lo que pasa Que esto es sesgo También de confirmación Por acumulación Porque claro Hemos dicho en un momento Todo lo que la presidenta Va tomando un día esto Un día lo otro Pero sale un buen menú Sí, no está mal No, no Más cosas Vamos con política Propiamente dicha Iván Redondo Que fuera asesor Spin Doctor Que dicen ahora los modernos De Pedro Sánchez Estuvo ayer con Vicente Vallés En Antena 3 Y dejó una idea clara Yo solo voy a dar un dato sencillo El 43% de los españoles Les molesta la actualidad política Porque quieren concreción Quieren ejemplos Quieren categorías Quieren que expliques tu historia ¿Y qué ha hecho él Siguiendo esa reflexión? Pues inventarse una ¿Quiere una historia? Pues ahí va la mía Me la invento Esto es una fábula Sobre sumar En ambiente marítimo La atmósfera marítima Yo no la entiendo Pero ahí está Y pongo un ejemplo También sencillo Yo recuerdo cuando era pequeño Te sumabas a un muelle Por ejemplo En Trincherpe En un puerto que está cerquita De San Sebastián Donde tú veías a la gente Y a los marineros Se tatuaban un ancla ¿No? Vale, ese ancla puede ser sumar Puede ser Un ancla verde Pero tener el símbolo No quiere decir Que tengas el contenido No quiere decir Que seas lobo de mar Madre mía No me extraña Pedro Sánchez Acabó mal Todos los días con esto Yo me he perdido La primera curva Ancla, verde, sumar Contenido y lobo de mar Lobo de mar Lobo de mar Sí, sí, sí 20 segundos Tatuar, tatuar Ha dicho Menos mal que luego Ha repetido otra metáfora Que he cogido un poco mejor Tú sabes que la política Es como la Fórmula 1 Hombre A ver, políticos Pilotos Tienen alguna proximidad Y fonética Alguna similitud Pero no tengo idea El partido de sumar Imagínate que es un bólido Pero le falta motor Estoy convencido No me cabe ninguna duda Que después del 28 de mayo Encontrarán una fórmula De entendimiento Por eso digo esta expresión Que vengo explicando En la vanguardia Hace mucho tiempo De sumar con motor Podemos Sumar con motor Podemos Un poco Yoba Ahí le ha quedado también Es como el coche Aston Martin de Alonso Que lleva motor Mercedes Que está saliendo buenísimo Y a sumar Yo apuesto al menos Técnicamente por esa vía Porque las cifras Así lo indican Con motor Podemos A pesar De que antes lo hemos visto En diferentes vídeos Pues hay muchas discrepancias ¿No? Además es que Yolanda Díaz Tiene que negociar con Podemos Por ese motor Porque o le ponen ese motor O el coche no arranca Lo dice el ingeniero Iván Redondo El reto de El presidente con el PSOE Que tiene espacio propio Y que yo creo que el presidente Está corrigiendo acertadamente Una semana después El lanzamiento de Sumar Y de Sumar con motor Podemos Sin motor Podemos Va a gobernar Pepe y Vox En coalición Darlo por hecho Le ha gustado la comparación De la Fórmula 1 No la suelta Sumar con motor Podemos Importantísimo Vicente Valles Hasta a punto de preguntarle Por si van mejor Los neumáticos duros Intermedio De nieve Pero vamos Que estos son cábalas Porque hasta diciembre Que llegue el gran premio definitivo Es decir Que en diciembre Veremos si Soe Sumar con motor Podemos Y también Veremos Si hay un gobierno Pepe y Vox Que creo que en el Pepe Ya empiezan a intuir Que el gobierno en solitario Es muy difícil Intuyen que tiene que meter También motor Vox Al gobierno A Pepe Ha reaparecido Iván Redondo Marcelo ¿Qué tal? Buenos días ¿Este era Iván Redondo? Sí, sí, sí Estaba pensando quién era Claro, es que ayer vi Que estuvo en Antena 3 Exactamente Es que parece que Fichado por la casa Pues entonces estuvo De promoción Y estuvo hasta en el informativo Con Vicente Valles Ah, yo pensaba que esto eran Cortes de la mañana No, no, no Porque yo le vi en Espejo Público Yo le vi por la mañana Ahí se estrenó Y entonces se ve que tiene Va a ser transversal Yo creo que tiene Contrato Tarifa Plana Por lo que sobreentendí ayer Porque estuvo ya digo En el informativo de Primetime Con Vicente Valles El Speed Doctor Vale, vale Que hombre Entendiendo el nivel De comparativas que hacía No le arriendo la ganancia A cómo le tuvo que dejar La cabeza a Pedro Sánchez Ese hombre Bueno Por algo se fue de ahí O por algo salió de ahí Ya, ya, ya Bueno, tú no tienes a Iván Redondo No tengo a Iván Redondo Los que hay No tantos O sea, no todo el mundo Es amigo de todo el mundo Son conocidos Compañeros Colegas Colegas Pero amigos Bueno Pues vamos a darle una vuelta a esto ¿Ha pervertido el término quizá Lo de Facebook? Lo de tener amigos ahí No lo sé A Cholón Vamos Bueno, pero por ejemplo Nosotros tenemos un ejemplo En el programa Que es Miss Alegre Que tiene muchos amigos De hecho tiene una sección Dedicada a ello Pero por la excepcionalidad Exacto Entonces bueno Vamos a darle una vueltecita a esto ¿Tú cuántos amigos de verdad tienes? Yo pocos ¿Pocos verdad? Sí, sí Luego tengo compañeros Y buenos compañeros Y tengo conocidos Gente con la que me divierto Saliendo de copas Y camaradas Y camaradas Pero amigos, amigos Poquitos Poquitos No justos Tampoco hay que tener más Bueno Hay diferentes teorías Claro Sí, amigos, amigos, amigos De verdad Poquitos Claro, a quien tú acudes Pocos Pocos A mí lo que me encanta Es la diferenciación entre Amigos y mejores amigos Ya Pero esto es muy de Facebook Ya, no voy a preguntar Eso también Pero no existe O sea, si tu amigo Es tu amigo No es tu mejor amigo Entre todos los amigos ¿Cómo eliges al mejor? Me parece una cosa muy complicada Es muy, como dice ella Es muy de cole Totalmente A mi mejor amiga Cuando decimos Es que a mí me interesa mucho esto Perdona que sea tan pesado Cuando decimos pocos amigos Lo digo por ver si yo estoy Soy muy raro De 3 a 10 O de 3 a 5 Yo creo que 5 5 Estamos en la línea Sí, yo creo que 5 5 ya son como mejores amigos Sí, 5 personas con las que son tus amigos Con las que te sientes a gusto Con las que compartes Con las que todo Y el resto Bueno, pues sí Gente que son Pero por eso A lo mejor no habría que llamarles amigos Habría que poner otra categoría Luis M. Pérez, amigo ¿Tú qué piensas de? ¿Qué? Estoy con vosotros ¿Tú qué piensas de este lío? Sí, tú Los grandes amigos O grandes amigas Se cuentan con una mano ¿Ves? 5 Sí, sí, sí Sí, ahí está Con la red de seguridad Ahí estamos Bueno, vamos a ver Ahora vamos a ver Qué dicen Marta y Manuel Me interesa muchísimo Lo que diga Manuel Sobre todo Ya verás Ya verás Cómo te llevas Una sorpresa Bueno, y después Harry Potter En el pletérito Pluscuamperfecto Y viene Almudena Cid Que viene a hablarnos Del libro que ha escrito Y viene Almudena También a última hora Muy bien, pues os oímos A partir de las 6 hasta ahora A ver, amigo Pérez Que pasará un frente Por el norte del país Decíamos Sí Cada vez con más nubes Y se espera una bajada Brusca de la temperatura Por la tarde Pero ahí en el norte Porque en el Mediterráneo Sin embargo Parece que sigue el calor Se acentúa el calor incluso Sí, así es Hoy en Murcia En la Comunidad Valenciana En Tarragona Va a subir la temperatura Respecto a ayer Y de hecho En Valencia Alicante Murcia Esta tarde Entre los 30 y los 34 grados De temperatura máxima Estamos a 12 de abril Y lo vamos soltando aquí Como si estuviéramos ya en julio Desde hace ya meses Pero es que es algo Bastante extraordinario El llegar a rozar Casi los 35 grados Y ya desde hace semanas Pero vamos En el Mediterráneo Hoy va a hacer bastante calor El viento va a girar a Poniente Es el que se va a encargar De hacer subir esa temperatura Y en cambio Ese Poniente O Noroeste Va a hacer bajar la temperatura En el Cantábrico Castilla y León Y Galicia Donde de hecho Va a ir lloviendo Esta mañana más en Galicia Esta tarde Más llegando hasta Castilla y León Incluso alguna lluvia débil Alcanzará a Madrid A La Rioja A Navarra A Aragón Y al norte de Cataluña Cuanto más hacia Andalucía Y a Canarias Un cielo más despejado Y con ese viento Que también por la tarde Empezará a silbar Con más ganas Va a ser un poquito más fuerte Por ejemplo En el Valle del Évero En Zaragoza El Cierzo va a soplar bastante Y ahora mismo Con poco frío La verdad 15 grados hay en Vigo También en Huelva Y 12 en Huesca Es que ahora Tú lo tienes que tener Mucho más presente Por las estadísticas Pero no recuerdo Si marzo Mayeó mucho Porque todavía Nos quedaría la esperanza De que mayo marceara Y a ver si entonces Por ahí bajan las temperaturas Y llegan las lluvias Y esas cosas De hecho No mayeó Sino que julieó Julieó Entonces con más motivo Sí, sí A ver cómo viene mayo Oye Es que Ya lo hemos hablado aquí Más de una mañana Estamos solo en abril Como decíamos Y ya incluso hemos visto Grandes incendios forestales En España Zonas que están en alerta Alerta máxima La pregunta es ¿Cuánto tiempo puede tardar En recuperarse Uno de esos bosques Que se quema? Pues pensad que La recuperación De un bosque Empieza desde el minuto uno Después de que se queme El monte Lógicamente Claro Tú tienes un bosque Además frondoso Imagínate Pues un bosque de pinos De 20 metros de altura Lógicamente No tarda un mes En volver a estar Ese bosque Como estaba Antes del incendio Pero Aproximadamente Un bosque Que fuera por ejemplo Pues de pinos Un bosque de Un bosque tupido Puede tardar Entre 20 y 30 años Aproximadamente En quedar como estaba O sea En volver a crecer E irse desarrollando Y ser un bosque maduro Que se llama Lo que pasa es que Antes de lo que es El estadio De arbolado De arborio Por tanto O sea Antes de que lleguen Los árboles más importantes Y más grandes Ya se va recuperando Ese bosque Empezando por diferentes fases Al cabo de Aproximadamente 6 meses 9 meses Después de un incendio Ya se han Ya se han desarrollado Han empezado a crecer Bastantes hierbas Lo que a la gente Le llama mala hierba Pero no deja de ser La primera recuperación Del bosque Y el primer embrión De un nuevo bosque Esa hierba Hay que dejarla Que vaya desarrollándose A su bola Aunque parezca Que está sucio Un monte O aunque parezca Que eso no deja de ser Malas hierbas Que pueden provocar Incendios más adelante Eso es el sustrato Para que luego Crezcan los arbustos Los arbustos Lógicamente Se van desarrollando más Se va haciendo Una masa de vegetal Más densa Va desarrollándose Hasta lo que se llama La maquia La maquia Es un arbusto muy alto De 2, 3, 4 metros De altura Y esa maquia Es el precursor De que empiecen a crecer Con muchas más ganas Los árboles Y que luego Eso se convierta En un bosque Como era antes De un incendio Pero estándar Por lo menos 25-30 años Tienen que pasar Para volver a ver El terreno como estaba Oye pero No sé si hay Diferentes escuelas Aquí ¿Se recupera antes Si se replanta O si se deja crecer Un poco Solo De oficio? Eso es una pregunta Muy buena Y de hecho También se siguen Haciendo esas preguntas A nivel botánico A nivel ecológico Y a nivel Pues de Ingeniería forestal Así de claro A ver Si nosotros Replantamos un bosque Lógicamente Es más fácil De que eso Vaya creciendo Rápidamente Pero el problema Es que en pocos años Ese bosque Puede estar preparado Otra vez Para un incendio forestal Y no tener recursos Ese mismo bosque Para poderle Hacerle frente Por ejemplo Si tú plantas Un bosque De pinos De pinos blancos Por ejemplo O de eucalipto Es un árbol Son árboles Que crecen bastante Deprisa Pero son árboles Muy poco resistentes Al fuego Por tanto Cuando han crecido Bastante Al cabo de 10-15 años Se pueden volver A quemar De una forma Brutal En cambio Si tú dejas Que crezcan Las especies Que se llaman Endémicas O sea Las autóctonas De cada terreno Pues en España Crecen básicamente Pinos Piñoneros Crecen encinas Crecen robles Que son árboles Mucho más resistentes A los incendios ¿Eso qué significa? Que tarda un poquito más En recuperarse el bosque Pero en caso De un nuevo incendio De aquí a unos años El bosque rebrota Solo y rápidamente Por tanto En mi opinión Mejor dejar crecer Los bosques a su bola Muy bien Doctor Pérez Hasta mañana Muchas gracias Hasta mañana gente Hasta luego 5.28 4.28 En Canarias Bueno Hoy Esta semana En realidad Lo del cine Va de José Luises Porque ayer A ver Laura Ayer recordábamos a Garci Hoy es el turno De Cuerda José Luis Cuerda Si lo hacemos Por el siguiente motivo Que conocíamos ayer Las hijas de José Luis Cuerda Donan al Ministerio de Cultura Parte de su archivo Guiones de películas Cartas Libros Y hasta un Goya Antes tiene que decirme Cómo ha sido su tránsito A esta vida Pues si señor Yo se lo cuento todo Yo estaba borracho Cuando oí por mis adentros El apocalipsis El apocalipsis Y como ya no tenía un duro Para seguir bebiendo Pues me dejé llevar Antes tiene que decirme Si ha sido bueno o no En la otra vida Un alma bendita Bebía por lo que beben Todos los pobres Ya sabe Pues por la injusticia Por la incomprensión Por la propia mujer de uno Pero yo no he hecho daño a nadie Entonces venga para acá Bueno genial Hemos escuchado un fragmento Es de su película Así en el cielo Como en el a la tierra Que el director albaceteño Dirigió Esto fue en el año 95 1995 José Luis Cuerda Falleció en 2020 Después de haber construido Una carrera Una carrera repleta De películas inolvidables Y de haber creado Desde luego Un estilo Muy particular Único Sí, un estilo único Marcado por un humor Inigualable Por un surrealismo Que él mismo bautizó Como surruralismo Y gracias al cual Nos regaló Diálogos brillantes Su cine para él Era literalmente Un retorcimiento De la realidad Que sigue siendo realidad Y sus películas Se han convertido En un tesoro Del cine español De la que más se ha hablado Y que ha viajado De generación en generación Es Amanece que no es poco ¿Habla usted español? Es lo único que hablo Buenos días Yo me llamo Jimmy Y mi hijo Se llama Teodoro Yo me llamo En Gendomo Mi hijo Es ingeniero Y da clases En Oklahoma Ha venido De año sabático Ya sabe lo que es Trabajar seis años Y descansar uno Yo soy su representante Tanto gusto ¿Y cómo les va A los compañeros Por Oklahoma? ¿Siguen con el algodón? Bueno, yo es que estoy Muy centrado en la universidad Y no sabría decirle Claro, se está Centrado en otra cosa Bueno, por fin Amanece que no es poco En si amanece nos vamos Tenía que llegar el día La sinopsis de la película Por cierto Es algo complicada Sin ser lo más complicado De la película Pero bueno A ver Teodoro Interpretado por Antonio Resines Teodoro es un ingeniero Que da clases En la universidad de Oklahoma Pero con motivo De un año sabático Como estábamos escuchando Acude a un pueblo remoto En la montaña Acude acompañado De su padre En un sidecar Un hombre es un hombre Sí, sí, sí Y en este pueblo Pues presencian de todo Misas que son auténticos espectáculos La cabeza de un hombre Que brota en un bacanal Lo normal O las elecciones Que se celebran cada año Para escoger Ojo, alcalde, cura, maestro y puta Es que tengo una amiga Elecciones, sí, sí Elecciones para escoger Puta, maestro, cura Lo de alcalde ya me parece muy surrealista Pero bueno Y hay muchos personajes más La visita de un grupo de estudiantes De una universidad estadounidense La llegada de unos invasores de otro pueblo Bueno O un posible plagiador de William Fulner Y ahora, para rematar Me dicen estos amigos Que ha escrito usted Luz de agosto La novela de Fulner Fulner De William Fulner Fulner Y ¿No podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo Es verdadera devoción Lo que hay por Fulner Bueno Podríamos dedicar minutos y minutos Únicamente a esta película Pero vamos a repasar Otras tantas Que componen su filmografía Pero Roberto Tú me has dejado ahí muy bien el cebo Antes de hablar de la siguiente Una última escena ¡Viva el municipio Por la universidad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! Su primer Goya Lo obtuvo un año antes de esta película Fue en 1988 Y fue gracias al Bosque Animado Una cinta que le valió el Goya A mejor dirección Pero también a mejor guión Junto a Rafael Azcona Mire señor Freire En el negocio No puede haber amigos Eso no quita Que si a mano viene Y fuera de aquí Le puedo hacer un favor Pues se lo hago yo en paz Pero aquí A lo que estamos ¿El dinero? ¿O quiere que lo registre? No, no, no hace falta Así no te voy a engañar El dinero no puede decirse Que no lleve dinero Se trata de una comedia Protagonizada por Alfredo Landa Con la que el director Manchego Adaptó una novela De Benceslau Fernández Para retratar Un peculiar mundo fantástico Donde conocemos a personajes Muy distintos Divididos en dos áreas Que todos reconocemos El universo De los ricos Y el de los pobres Salto, me caso de sol Y venga el tabaco Pues no sé si llevaré algo Porque fumar Yo fumaba Menos mal Y papel Pero esto es tierra Ya Se ve que no me pusieron tabaco Que no te pusieron ¿Cuándo? Cuando me amortajaron Mi paciencia tuvieron Para ponerme la chaqueta Como Dios manda Durante los 90 Filmó obras maravillosas Como La Marrana O como decíamos antes Así en el cielo Como en la tierra Pero bueno Su proyecto más importante Fue otra adaptación En este caso De Manuel Rivas La lengua de las mariposas Un momento ¿Recuerdan lo que les dije De la lengua de las mariposas? Sí Que tienen como El muelle de un reloj Eso es ¿Y para qué? Para poder alcanzar El néctar Que las flores Guardan en sus cálices Está ambientada En un pueblo gallego Durante el 36 Cuando la segunda república Estaba dando Sus últimos coletazos Moncho es un niño De 8 años Que comienza a ir a la escuela Y ahí conoce a don Gregorio El profesor Que todos desearíamos tener Al que interpreta Fernando Fernández Este maestro Inculca a sus alumnos Una forma distinta De aprender Y de acercarse A la realidad Que les rodea Creando un vínculo Muy especial En concreto Con el protagonista Que se verá afectado Con la llegada De la guerra civil ¿Le gusta leer? Los tebeos Ya tiene que empezar A leer libros Los libros Son como un hogar En los libros Podemos refugiar Nuestros sueños Para que no se mueran De frío Los girasoles ciegos Fue otra de sus películas Más recordadas Es una adaptación Del libro de Alberto Méndez La historia también Transcurre en Galicia En los años de la posguerra Elena y su hijo pequeño Tienen que ocultar Los secretos de su familia Por una parte Que su hija adolescente Se haya fugado Embarazada con su novio Y por otro lado Han de esconder Al marido y padre Un hombre perseguido Por motivos ideológicos Al que da vida Javier Cámara Y su último trabajo Fue Tiempo Después Que es un peculiar homenaje A la película Que más le identifica Amanece que no es poco Y no es una secuela Tampoco llega a ser Una continuación Es otra cosa Una cosa que se ambienta En un futuro muy lejano En el año 9.177 Donde solo queda un edificio Y unos cuantos habitantes Del cosmos Año 9.177 El mundo entero Ha sido azotado Por catástrofes inenarrables Pero la ciencia El progreso Y un increíble Desarrollo tecnológico Han permitido Que la raza humana Mantenga su hegemonía Aquí En torno a este edificio El único que se mantiene en pie Desgraciadamente La entrada está restringida A unos pocos afortunados Tiempo después fue su última película Pero lo cierto es que Cuerda tenía aún Muchas historias pendientes Por contar Proyectos que no llegaron A realizarse Como una posible adaptación Del hereje de Delibes O una serie De 5 horas con Mario Bueno y aunque Nos hubiera gustado Ver todo lo que Él habría creado A través de imágenes Frases célebres Todavía nos queda Podemos rendirle homenaje Recordando su cine Que no es poco Donde se pueden ver Las películas de hoy Laura Flixolé Imagino que es cartel de referencia La mayor parte están ahí Y Amanece Que no es poco La podéis ver en HBO Desde que se ha muerto el mar La vida no tiene sal Y reina un orden letal Sin risa ni azar Ni ganas de volver a blasfemar Vamos a la prensa Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 36 4 y 36 En Canarias Repasamos lo fundamental De la prensa Con Adriana Morelos Ferrovial Pide al gobierno Que respete La decisión De sus accionistas Es el titular Del país Ferrovial Respondió ayer A la carta enviada El lunes Por el secretario De Estado De Economía Quien aseguraba Que no había motivos Económicos Para el traslado De su sede A Países Bajos El consejero Delegado De la constructora Ignacio Madrilejos Dijo Que esas razones Son sobradas Y pide al ejecutivo Que respete La decisión Que tomen mañana Sus accionistas En la razón El titular es Moncloa Amenaza a Ferrovial Con hacerle pagar caro El traslado A Países Bajos Y lleva este asunto A su editorial Donde se refiere Al envío de la carta Por parte del gobierno A Ferrovial Con estos términos Es una maniobra Que alimenta Una teatralidad gubernamental Estéril Casi De cara a la galería Y alejada De los ámbitos Y los términos rigurosos En los que se deberían Sustanciar asuntos De esta índole El mundo reproduce Esa carta Del gobierno a Ferrovial Y cuenta desde su portada Con la carta Que el gobierno Se contradice En su punto clave Contra Ferrovial Economía asegura En su carta Que la compañía Puede cotizar En Estados Unidos Con sede en España Pero admite Que habría que Explorar la vía Sobre esto Se pronunciaba La ministra de Economía Nadia Calviño El análisis realizado Confirma Que no existe Ningún obstáculo Y ninguna imposibilidad Y por tanto Lo que queremos Es trabajar Con esta empresa Como con todas Las empresas españolas Para que esta posibilidad Sea una realidad Lo antes posible Para el diario Cinco días Ferrovial y el gobierno Sacan la artillería Ante una junta crítica En ABC Leemos que En víspera De la junta De accionistas Que debe aprobar La medida Del traslado De Ferrovial La constructora Dice que mantiene Su hoja de ruta Además ABC Lleva también Este asunto A su editorial Y lo hace Con estas palabras Es una desgracia Que Ferrovial Se plantee Dejar el país Que la vio nacer Pero es evidente Que el gobierno Ha dado muestras Sobradas De su desprecio Por la autonomía Empresarial La ministra de Economía Nadia Calviño Por supuesto Un respeto Absoluto De las decisiones Que se puedan adoptar En el contexto Empresarial Pero si creemos Importante Que esas decisiones Se tomen Con toda la información Relevante Disponible Sobre las distintas opciones Que tiene en este momento La empresa Y los posibles riesgos Y contingencias Que comportan Cada una de esas opciones Y seguimos con noticias De índole económica Porque hay organismos Como el FMI Que mejora La perspectiva Para España Cuenta el país En portada Que el FMI Preve que la tasa De paro Se estanque Hasta el 12% Hasta 2028 España crecerá Más que la eurozona Este año Y el siguiente Pero las previsiones Reducen el crecimiento Potencial de España Y apuntan A esta tasa De paro Con la que titula El país Si El FMI Mejora la previsión De este año Pero empeora La del año 2024 Esto es lo que cuenta El diario económico Cinco días Cuenta también En su editorial Que para 2023 El FMI Preve un 1,4% Que sitúa a España A la cabeza De las grandes economías De la zona euro Pero que se sitúa Lejos del 2,1% Que es la cifra Que da el gobierno En este año De cita Con las urnas El presidente del gobierno Pedro Sánchez Se pronunciaba Sobre las previsiones Del FMI En un acto En la tarde de ayer Hoy además Hemos conocido Que el FMI Nos mejora Su previsión De crecimiento económico Para el año 2023 Hasta el 1,5% Del PIB Por encima De la media europea Y muy por encima De economías Que para el FMI Economías importantes Para Europa Como es Por ejemplo La alemana Le sitúa En tasas de crecimiento Negativas En definitiva Lo que quiero decir Es que indicador Tras indicador Revisión Tras revisión Y pese a la compleja Coyuntura Y el extraordinario ruido Que siempre que gobierna La izquierda Generan los medios De comunicación Conservadores Hoy los datos Creo que afortunadamente Sonríen a España Y dejan sin argumentos A esos agoreros Del exterior Italia Declara el estado De emergencia Para agilizar Las expulsiones De migrantes Meloni Asume poderes Extraordinarios Contra la inmigración Es el titular del país El objetivo Del gobierno italiano Es agilizar Los procesos De identificación Y de expulsión De migrantes El anuncio Tiene también Un mensaje De advertencia A Bruselas Y a los demás Países miembros Ante una cuestión Que Italia cree Que no se está Afrontando en común En la Unión Europea Esto ocurre Tras el desembarco En las costas italianas De más de 3.000 personas En los últimos Tres días Es noticia Que lleva en el mundo Y la vanguardia Que la convierte además En la noticia Más destacada De su portada Con una fotografía De la llegada De un grupo De inmigrantes Que son rescatados Y para la contraportada Atención Este titular De La Razón ¿Somos más tontos? El cociente intelectual Baja por primera vez En décadas No hacía falta Ya les he visto Que estaban respondiendo Parece que hay una solución Científica y estadística Científica parte de un estudio En este caso De la Universidad De Northwest Que ha concluido Que el cociente intelectual Mundial Está descendiendo Por primera vez En décadas Desde el año 1938 Es una investigación Hecha a 400.000 estadounidenses Estas estadísticas Crecían de media Entre 2 y 3 puntos Por década transcurrida Y ahora parece Que se está doblegando La curva Esto lo cuenta La Razón Y parafrasea Y lo dice A Fernando Simón La investigación Muestra caídas En lógica Y en vocabulario Resolución de problemas visuales Y en habilidades matemáticas Pero para consolar Cuenta este periódico Que otro estudio similar Hecho hace años en Noruega Arrojó un resultado similar Pero entonces Se plantearon Si lo incorrecto Es seguir midiendo La inteligencia Con los métodos Del siglo XX Sin tener en cuenta Los cambios Que la era digital Ha podido generar En la cognición humana Tenemos coartada Tenemos excusa para todo Bueno 18 para las 6 Para las 5 en Canarias Tiempo para los deportes Esta noche a las 9 El Real Madrid recibe al Chelsea En la ida de los cuartos de final De la Champions League El equipo Ancelotti Prosigue su defensa De la corona europea Se mide al equipo londinense En el Bernabéu Con la única baja De Fernand Mendy El Chelsea Llega después De haberse gastado Una millonada En el mercado de invierno Y con la novedad De Frank Lampard En el banquillo Ancelotti Estaba muy contento En la rueda de prensa Previa al partido Esta plantilla Es muy sencillo La gestiona muy bien Muchas gracias Espera Espera Y todos me lo reconocen Que soy Fantástico En la gestión Pero después Hay otras cosas Que este equipo Está bien Trabajado Porque este equipo Si tenemos la suerte De ganar la Copa del Rey En dos temporadas Ha ganado Todos los títulos Posibles Que a veces Hay equipos Que no le ganan En una vida He dicho esto Me saludo En el lado de los blues Los ingleses Llegan con muchos Fichajes y caras nuevas Una de ellas Es la del centrocampista Argentino Enzo Fernández Que ha confesado Que no tienen miedo Al Real Madrid Bueno miedo Miedo no Respeto sí Porque no deja De ser un partido De fútbol Sabemos la gran jerarquía Que tienen Los delanteros del Madrid Tanto Benzema Como Vinicius Rodrigo Valverde Pero Trataremos de restarlo Con nuestros defensores Hacer un buen trabajo Defensivo Y llevar a cabo El partido De la mejor manera Para definir No es tan favorito Recordamos El partido es a las 9 Y se podrá seguir en directo En carrusel deportivo A la misma hora Se juega el Nápoles-Milal El otro frente abierto Que tiene el Real Madrid Es el de Fede Valverde Y esa agresión a Baena Que protagonizó el Uruguayo Al término del último partido De Liga Ahora estamos en Un poco la batalla Por el relato ¿No? Ancelotti Ha defendido al Charrua Adelantando que Esta noche va a jugar a titular Valverde Lo he visto bien Ayer Hoy Motivado Como todos los equipos Ha entrenado bien Lo conocemos muy bien Nosotros Lo conozco muy bien Y Federico Tiene cualidad humana Especiales Extraordinarias De lo que ha pasado No quiero comentar Lo que ha pasado Pero estoy cierto Que mañana Va a darlo todo Como siempre Mañana va a jugar No sé si desde el principio Va a jugar No Va a jugar desde el principio También se ha pronunciado El presidente de la Liga Javier Tebas El mandatario Se ha mojado Y se posiciona En el asunto De este puñetazo De esta agresión Cree Tebas Que lo ocurrido Es grave Dicen que se ha habido provocación Ha habido provocación Eso ya se ha olvidado Pero bueno La provocación es un atenuante Nunca es la justificación Del hecho Es una acción reprobable Y la provocación Que se dice que hay Pero que no está demostrada Pero si hubiese Pues sería también reprobable Pero en otros niveles No podemos comparar Una agresión Con lo que ha habido Bueno Se están diciendo Tantas barbaridades por ahí Que al final Hasta Aunque sea en esto Uno puede llegar a coincidir Con Tebas Que puede ser un Atenuante Pero nunca un justificante Que estamos escuchando A todas horas A compañeros Y en todas las radios Y en todos los medios De comunicación Primero Poner la tirita de No No queremos justificarlo Pero Y en el pero Va la justificación Bueno Una agresión es una agresión Y anoche En los dos primeros partidos Victorias claras A favor del Inter de Milán Y del Manchester City Los italianos Ganaron 0-2 en Lisboa Al Benfica Y toman bastante ventaja Y en el partido de la jornada El equipo de Guardiola Se impuso 3-0 al Bayern Con goles de Bernardo Silva Haaland Y el primero Un golazo de Rodri Esto es de Movistar Plus La verdad que no había marcado En Champions Y buena manera De estrenarse Intento prodigarme Cuanto pueden A veces no es posible Pero tengo un buen Golpeo y dispararle De vez en cuando Me tengo que animar más Así que nada Hemos venido aquí a jugar Una final Hemos sacado una gran ventaja Es cierto Pero sabemos que va a ser Muy muy difícil en su campo Y bueno Erling Bernardo han estado Apoteósicos Y no quiero dejarme a nadie Pero evidentemente Que la diferencia de los goles Son movimientos de jugadores De clase mundial Como los tenemos Y eso creo que ha sido La diferencia Bueno pues Rodri Cada vez juega Y habla mejor Y mientras tanto En Barcelona sigue sonando El nombre de Leo Messi Y su posible vuelta Sí El delantero polaco Robert Lewandowski Ha participado en la presentación De libros Relatos solidarios Y se ha referido así Al hipotético retorno De Leo Messi Lewandowski Habla claro Para mí Leo Messi Siempre va a pertenecer al Barça Si él vuelve a Barcelona Va a ser Algo increíble Sabemos que su lugar Es Barcelona No sé lo que va a pasar No soy la persona adecuada Pero espero que la próxima temporada Podamos jugar juntos Porque sé que Leo Es la persona Que puede hacer cosas con nada Necesitamos este tipo de jugadores Seguro Y esta semana se disfruta La última jornada de la Euroliga Con partidos importantes Para los españoles El partido clave Se juega mañana A las 8 en Atenas Allí Baskonia Visita a Olimpiakos Los vitorianos Son octavos Y necesitan ganar Para amarrar Esa última plaza Que da acceso A los cuartos de final del torneo El Madrid Visita Tel Aviv También mañana A las 8 y 5 Y una victoria Le podría dar La primera plaza Siempre que Baskonia Gane en Atenas Así que está todo conectado Bueno, para conexión A mí el día se me ha hecho Muy largo Muy largo Desde que Adriana Ayer más o menos Sobre esta hora Dijera Hay que esperar Hablara a Alba Carrillo Esperabas que Que hablara ¿Lo ha hecho? Lo ha hecho No ha sido en la tele Ha sido en Instagram Bueno, más libertad todavía Que es como luego El lugar de encuentro De los famosos Con sus comunicados oficiales Relacionaban a Alba Carrillo Con Alejandro De la isla de las tentaciones Pero nada Como dice un amigo mío Todo noche Quiero aclarar una cosa Está saliendo Algunos medios digitales Me están escribiendo Mis seguidores Porque me están relacionando Con una persona De la isla de las tentaciones Que me encanta Me encanta el programa Para verlo Para colaborar Y para todo Pero me están relacionando Con una persona Que mis seguidores Están preocupados Porque no me pega nada A lo que yo Normalmente he tenido Vamos, los seguidores de Alba Carrillo Agobiados Pero porque no le pega Me preguntan mucho Me dicen No, pues tranquilos No hay rollo Pero hay rencillas Y es verdad Que es una persona Con la que yo he ido un día a comer Me sorprende muchísimo Que hayan salido imágenes Porque yo voy a comer Con muchísimas personas Pero oye Hijo mío Así ha pasado Más tonta soy yo Pienso que la publicidad Tiene que pagarse Pero pues bueno Así ha ocurrido Estaré más precavida Para la próxima vez Porque es verdad Que a veces confío En que la gente Va a ser maja Tal no sé qué Y luego pues me la lía Parece que Alba Carrillo Está algo picada Parece que quisiera decir Que este chico Alejandro Quedó con ella Y vendió las fotos Para darse publicidad Eso me parece a mí Parece, parece Pero se hace un luismi Mirad lo que dice Alba Carrillo Y el refrán de hoy Es cuidado Cuidado Con las personas Que a Dios rogando Y con el mazo dando Ni los buenos son tan buenos Ni los malos son tan malos Bueno, a ver También os digo Mi ilusión Sobre la nueva ilusión De la siempre ilusionada Alba Carrillo No va a decaer Porque no es con Alejandro Pero algo hay Y eso significa Que algo sabremos Más pronto que tarde Porque ya Soma la patita Que igualmente Que nada Que yo sigo mi camino Y además estoy conociendo a una persona Y me viene mal Que salgan Este tipo de informaciones Porque Porque no son verdad Claro, pues me viene mal Me viene mal Oye, que ayer Agatha Ruiz de la Prada Estuvo en Espejo Público Hizo un buen repasito A ver, si tuviera que resumir De qué habla Diríamos que Del mundo ex De su ex marido De sus ex novios De sus ex amigas Del ex rey Vamos a empezar Por los calificativos Hacia su ex marido A Pedro J. Ramírez Son A ver Es que los adjetivos Que ella usa Para su ex Pues al parecer Que no le gustan nada Es a su ex amiga Carmen Lomana Vamos Agatha Si yo digo el innombrable O el tal Digo lo que me da la gana Te he dicho antes Que yo soy una persona libre Y hago lo que me da la gana Ni Carmen Lomana Ni el sum sum corde Tiene que decirme a mí Como llamo yo A este hijo puta ¿Me entiendes? Bueno Pues ya está Te entiendo Agatha Si es que se lo he explicado Con meridiana claridad Sobre Sobre su ex amiga Sobre Carmen Lomana Es que es una cosa Que por qué tiene que opinar Que se calle Y si es amiga mía Más calladita aún Bueno pues venga Sigamos ahora con los ex novios Que aunque pudiera parecer Lo contrario Salen mucho mejor parados Que el hijo puta Y la que tiene que estar calladita Luismi Es el chatarrero Más famoso De las revistas del corazón Lo es Porque él Esto Esto es muy bueno A ver Luismi Chatarrero Sí Lo que hace es Cogerse la revista Ola Y él se la repasa Como si fuera el Tinder Yo llevo leyendo el Ola Pues desde que tenía Cinco años O cuatro En casa de mis abuelos En mi casa Pero no había pensado En el Ola Como un sitio Para buscar novias ¿Cómo? Sí Y claro Hay estos señores Que se ha separado fulanita Venga por ella Claro Claro Pues ya está Venga Seguimos con el ex novio Luismi Que debe ser De las mejores cosas Que le pasaron a Agatha en la vida Porque Luismi es tan majo Que te pone los cuernos Pero lo hace bien Porque lo hace con todas Lo hace sin distensión Le gustan todas No te creas que le gustan también Una cosa que tiene muy buena Luismi es que no es snob En ese sentido Para nadie Tiene un campo abierto Luismi que majo Que demócrata De verdad Que no es nada snob Que repasa el Ola Por si que hay alguna Pero que no le haces cosa nada Y eso es de agradecer Porque A ver Si te ponen los cuernos Que sea bien Sin que el otro Se ponga exquisito Que parece que te sabe todo Pues de otra manera También ha estado con señoras Que están limpiando el suelo Encantado No es nada snob O sea Tiene un campo abierto Total Tanto a nivel de edades De clases sociales De religiones De razas De todo Lo tiene muy abierto el campo De amplio espectro Agatha Siempre hablas bien Y alguna cosilla Que otra ha hecho mal Juan Carlos Alguna que otra Que sí Que qué pena Que qué pena Que qué pena Pero en el caso Ha hecho muchas bien Y también algunas mal También porque es un canalla Con la señora Una pregunta Pero no por eso Si eso es lo de menos Que me gustan los canallas Pues me gusta Juan Carlos Por eso a lo mejor A lo mejor A lo mejor Bueno Agatha se ha enganchado bastante Con Marta Robles Por el juancarlismo Y entonces ¿Por qué tengo que tener Este tabú De que no puedes hablar De no sé quién Ni de no sé cuánto Si no lo tienes No, no Como que no lo tengo Os tiráis al cuello Pero quién es Os Yo y cuántos más Porque yo no te estoy No, tú misma me estás atacando Que si yo me he metido Pero yo no te estoy censurando Nada Yo te he dicho Que soy Juan Carlos Esto es una entrevista Yo te estoy preguntando Te estoy preguntando Hombre, con Leticia Te has metido varias veces Varias veces Tenemos dosis Tamara Venga, dosis Tamara Por pura asociación de ideas Yo pija no he sido nunca Eso sí que es verdad Por eso Porque yo conozco A todos los pijos de España Casi te diría Pero no descarto Que sea pija Pero pelo conejo Bueno Agatha y Tamara El vínculo Pero el tema es que Tamara No da No, pues que no para De dar noticias ¿Vamos a estar así Hasta la boda? A ver Cada día que amanece Es un nuevo día En el que podemos conocer Un nuevo detalle De la boda del año Más datos Y además importantes Sobre la boda De Tamara Falcó E Íñigo Nieva María Cuenta Así es Son soles Venga Detalles importantes Son soles Detalles Tamara e Íñigo Van a hacer una preboda Que ahora están muy de moda Y va a hacer como no En el Hotel Ritz Que es uno de los más lujosos Y exclusivos de Madrid De la capital Eso será el viernes Pero el sábado será el gran día El día de la boda El día 8 de julio Y el domingo Para todos aquellos valientes Los que todavía tengan fuerzas Va a haber un almuerzo Una comida de despedida Para que todos digan adiós A los novios A ver a alguien Y no miro a nadie Apuntado en la redacción Que ojo cuidado Levántate al borde de la muerte El domingo Después de la boda Lávate un poco Hazte un poco las pestañas Tira para el Ritz Yo casi estoy agradecida De no estar invitada Bueno, no sé Tamara Si estás escuchando Llama Porque siempre me puedo hacer Más rápido que ellos Y dicen Oiga, mire Si es que esta foto no Y trabaja aquí Que no hay quien se lo A ver, entonces Íñigo publica la foto Sí, sí Publica la foto La borra Porque Tamada pide retocarla Pero alguien que trabaja en el Fresh Hace una captura Y gracias a eso Pues ahora tenemos detalles Detalles Que la hija de la Preissler Iba a publicar Otra versión De esta misma captura En la que iba a poner Un poco de filtro Y bastante de Photoshop Puede que sea verdad La hermana de Enrique Iglesias Se quita buena parte de la pierna A favor del brazo del madrileño Que crece de tamaño Así todos contentos Ella finita Y el mazao El mazao, eh Joaquín Brat dice Que un filtrito vale Pero que el corta pega Eso ya no He tocado el filtro ese Pues el Sierra El Valencia El básico Pero yo eso de quitar Y poner Y hacer algo más grande Porque tú no necesitas Joaquín Y poner Y quitar nada No lo he hecho nunca No, nunca, nunca Bueno, los futuros novios Fueron preguntados Y entonces llegó El fullizo ¿Qué tal, Evian? Bien, gracias ¿Os lo habéis pasado bien? Se ha generado aquí Un montón de polémica Con una foto que habéis colgado Los dos subidos en una moto Gracias, hasta luego Hasta luego Bueno, esto de la foto Podría ser otra señal Porque acordaos que Tamara Pidió una señal al cielo Para saber si Íñigo Era el correcto Y ya tenían puesta la fecha Ya estaban preparando la veda Y ella viajó a Međugorje Que es el lugar ese Donde dicen que se está apareciendo La Virgen en Bornia-Fegovina Y ella sinceramente Le pidió a la Virgen una señal Ella le dijo Si esta no es la persona Con la que tengo que compartir mi vida Ni voy a ser feliz con ella Dame una señal Y ella al volver de ese viaje Se entera De todo el jaleo Que todos sabéis Que era infiel Que tal, tal, tal Ah, que tal, que tal Lo contó todo el cura de Valdepeñas En aquel momento En el que la señal llegó Pero, ay, Tamara Ella, después de esa señal de Dios Es libre de elegir Me lo dejo O sigo con él Pero Dios le ha dado ya la señal Me explico Me lo dejo O sigo con él Y ya Ambas decisiones son malas Por supuesto Pero uno tiene que decir Pero si es que Si yo he pedido la señal Y Dios me la ha dado Pues tengo que aceptar la señal Bueno, señales ¿Qué ha pasado en el Ateneo de Madrid? Pues a la celebración Del Bicentenario del Ateneo Fueron los reyes Y el actor Miguel Reyán Se dirigió al rey Felipe Con Guasa Sobre el momento Cajón flamenco de Cádiz Bueno Ahora No sé si tendremos un sitio Por ahí en el aire Nos tenemos que bajar Porque nos va a dirigir La madama A su majestad El rey con Felipe Que, por cierto, señores Si le apetece Practicar el cajón Si le apetece Decía Miguel Reyán Si le apetece Practicar el cajón A lo que el rey Felipe VI Ha respondido Al subir al estrado Y justo antes de empezar Su discurso Me temo que voy a llevar eso Ya para toda la vida Pero no me importa Al contrario Otra vez más Todos contentos Bueno, os digo una cosa En San Xenxo No son mucho de cajón flamenco Yo me creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho, mami, déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedes elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me haces sufrir ¿Qué toma? Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Si amanece, nos vamos Más datos y además importantes Ella cinita El mazado ¿Qué me dices? No porque tengas una reacción alérgica Sino porque quieres tener el culo más grande Quieren concreción Quieren ejemplos Quieren categorías Con este cuerpo de hándale Y de luto No sé si lo puedo Un gran peligro Parece que últimamente Está de moda De punta en blanco Para tu fiesta He pasado tres días Con la misma ropa puesta Loco por ti Perdiendo apuestas Dime en quién piensas Cuando te acuestas Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Porque yo pienso en ti Son ilusiones Yo pienso en ti Son ilusiones Tú me dejaste de querer Cuando te necesitaba Muy probablemente Cuando más falta a ti Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer Cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Es que encima nadie te habla tampoco Como llamo yo a este hijo puta Quieren concreción Quieren ejemplos Quieren categorías Quieren una cinterhuesa Una mentirosa Una falsa Una timadora Una buscera Engañadora Falsa Para trañera Y vende huevo Y vende huevo Ay que bonito Pues hay muchas strepancias Para no perderte Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER Cadena SER La radio La radio La radio La radio La radio Gracias.